Es tan hermoso, tú y yo, tú y yo, nosotros decimos sermos A comer una comidita acá, una comidita así, bien humilde, a lo más chapín Y la casa también, como ustedes pueden ver, dejamos una casa ahí bien humilde No es una casa de lujo, pero nosotros nos sentimos orgullosos de hacer este proyecto Lograr un proyecto más con ustedes, juntos Juntos podemos y juntos podemos llegar a cumplir nuestros sueños Los sueños de los niños Y ustedes pueden ver acá, ahí está la casa, ya se quedó Y pues esperemos en Dios de que podemos regresar acá con María Porque en verdad vive muy lejos, muy lejos de la ciudad, muy lejos de la ciudad Y entonces ahí está María, mira María de todos los ángeles Y está descalza, ella dice que le gusta estar así Y pues este, como le digo, este es, este era el lugar de ella antes Y pues por el derrumbe y toda la onda pues, ni modo, tuvieron que mover por otro lado Y mucha lavar en la mano mucha Como que me da miedo Y entonces ahí están las niñas también, ya tienen casa, va que sí Llegó a hacer los nuevos, va Digan, gracias Los quiero familia, diga pues Sí, bueno, ahora le toca a esta niña Dieguito Ya tienes casa, Diego Ya Diga, los quiero, digan pues Los quiero familia Ahí están las hijas Esta niña igualita que su mamá, va Cindy, parece mucho a su mamá Sí, idéntica a su mamá, los damas son los diaguitos igualitos como su madre Sí, exacto Igual Juanita también es idéntica a su mamá Como no tenemos, no se llama Hay que poner un chile ahí La Helenita bien gorda Ah, ahí está nuestra querida Elena Ah, por qué manchaste Para ti solo voy a... Todos están desesperados, ya quieren comer, todos, todos ya quieren comer Bueno, así es, amigos, como están viendo ustedes, acá estamos preparando el delicioso almuerzo para nosotros, es que tenemos que comer, ya tenemos hambre, así ya estamos preparando, ya que Elena solo sabe comer, pero preparar no puede. Hay que ver, Elena, todo lo que hacemos, ¿verdad? Sobre la preparación de comida y todo, los ingredientes, cuánto se tiene que echar, ya sé, ¿verdad? Cualquier lado, cuando tú encuentres a tu novio, cocínalo. Tu novio a su esposo, Serea. Sorpréndele, va. Ay, si te voy a trasprender, mi amor. Ya ves que siempre me sorprende, por la noche me prepara tortillas en aceite, todos pedacitos. ¿Cómo preparó Elena aquel día? ¿Te acuerdas? Le dije, Elena, hacerme un favor, prepárame unas tortillas así como las de mi juega. Ay, ¿de cinta, pues? Es que yo no vi, de eso me dijo Cindy, prepárame, bueno, dije, me fui a preparar. Pero debiste de preguntar. Y el fracosón de tortillas, lo eché en las tortillas enteras. Y después así, lo saqué. Ay, Dios, Elena, por Dios. Si supieran los quientos, ¿qué hacían? Si supieran los quince con aceite, hay que felicitarlo. ¿Eh? Sí. Ey, cuidado con tus dedos. Este Elena, muchachos. Ahí ves. Nos hace... Ah, hay que darle pepino. Sí. Pepino. Pepino. Ahí está la otra chapina también. La otra chapina. Sí. Todos acá trabajando. Ya, Pancho, ajá. Ya. Bueno, entonces, amigos, ahorita vamos a volver con este video. Pues ya, tal vez Kimberly le va a mandar algunos saluditos acá a nuestros compas ahí, ¿verdad? Sí. 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 Amigos, suciedad, pues, un saludo a todos. Pues ya acá estamos cocinando, ¿verdad? Vamos a disfrutar un rico delicioso almuerzo con la familia de... Famichas, ¿verdad? Y quedarse al final de este video. Comenten y les hagan su like. Gracias. Damos gracias, saludos, cordiales, a mi amiga Reina Mengibar, que siempre anda comentando. Y también para uno de Brandon de Michoacán, dice, ¿verdad? Y para los de Veracruz, México, también le están comentando. Muchas gracias para Rosario Espinal, para Tony Larios y... Para todos, ¿verdad? Bueno, para todos, para Fidelia García, también que siempre... Fidelia Correa. Ah, Fidelia Correa García, que siempre nos deja su like, su comentario. También para Elena Mendoza, también que siempre está apoyándonos ahí. Y también para Odilia, 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 te estás desaparecida. Un tiempo, ¿verdad? Se desapareció, ¿verdad, Cindy? Sí, sí, sí. Pero ya está resucitando de nuevo, ¿verdad? Así que... Te enojaste, Odilia, díganos claro. Esta mentira, Odilia, te queremos. Igual, a todos los queremos. Un fuerte abrazo. Ahorita vamos a volver. Papi, bebe. Hay que terminar mi vestido. Están de rico. ¿Por qué fue Elena? ¿Nunca has cocinado Elena? Bien. 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 ¿Sí? ¿Así hablando en serio? No, hablando en serio. Nosotros te comprendemos. Sí. No te digo nada. En serio. ¿Quién está cocinando? Pero ustedes así cocinan. Sí, no sé si. Ah, bueno. Mi mamá, si no, es que yo saber qué será. Mi mamá, si no le gusta mucho grasa y acá, a mí sí me gusta la grasa. Ah, entonces por eso, ¿verdad? Es que hay muchos que son así. Sí, me gusta solo yo, menos mi mamá. Pero es, ya es mucho. O sea, sí, igual como yo hacía antes, ¿verdad? O sea, que a mí me gustaba el café, pero bien dulce, bien dulzado. Después ya no. Y todos los días, cuando llegamos, tomaba mucha copa. Antes, ya echan bastante azúcar. Sí, de hoy en día ya no, porque ya me hizo mal. ¿Qué tal, amigos? Pues acá ya vamos a repartir los platos, miren. Con mi chile. No. Eh, venga, venga. Miren, este es el plato, un poquito de ensalada y pollo y todo, ¿verdad? Tenga más ritmo. Ya está o falta una? Ah, la amarilla panchota, ahí está su plato, mirá. Bueno, ahí están las niñas. Ay, Dios mío, Dios mío. No canté viendo. Ahí están las niñas. ¡Como, muchacón! Hay tortillas. Hay que darle. Hay que darle, hay que darle. Mucho humo. Mucho humo. Hay un palo, mira. Hay que sacarlo, mira. ¿Lleno? Llenos. Ya no hay platos. Acá hay platos, mira. Bueno, pues ahí estamos, amigos. Pues acá vamos a comer nosotras, ¿verdad? Porque ya tenemos hambre, ya no aguantamos el hambre. Así que bendiciones para todos. Y pues ya ustedes pudieron ver que nosotros acá ya disfrutamos de todo esto por acá. Entonces vamos a comer porque ya no aguantamos el hambre todos. Gracias, amigos. Pues ya acá ya comimos, ¿verdad? Ya nos quedamos llenos. Ya ustedes podrán ver la cara de nosotros. Ya disfrutamos de la comida acá. Pues ahora le voy a hacer entrega del resto de dinero a la señora María para que compre alguno de estos víveres para sus hijos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, los que colaboraron acá. Bendiciones y éxitos en todo. Que Diosito lindo los bendiga hoy siempre y los protege cuando salgan de su departamento y se van a trabajar, ¿verdad? Así que mucha precaución. Sinceramente, a mí ya me está dando miedo salir porque ya pasan muchos accidentes, pues. Así que mucho cuidado a todos, ¿verdad? Los que nos llegan a ver acá. Gracias. Y pues acá le voy a hacer entrega de este dinero a la señora. Y pues nosotros nos despedimos y nos vamos porque ya es tarde. 100 quetzales, 200 quetzales, 250, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330 y 330 va. Es el resto del dinero que sobró, ¿verdad? Pues acá nomás ya finalizamos con esto, ¿verdad? Ya ustedes podrán ver que ya le entregamos su casa y dos camas. Solo que el otro se quedó abajo y más tarde ellos lo van a subir con su hermano. Así que bendiciones y... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! bueno pues ahí estamos bueno así dice la señora maria muchas gracias por regalar su casa y todo por su dinero Gracias amigos, les agradezco bastante por apoyar a la señora María Y cuídense mucho en su trabajo donde quiera que se encuentre Y éxito en sus labores a diario y gracias Nos vemos hasta en el próximo video amigos Ya nos tenemos que retirar porque